La reina soltó una vez un extraño estallido en la cumbre del G20, alzando las manos al aire, mientras regañaba a un líder extranjero por gritar. Según relatos desenterrados, la reina Isabel II, de 95 años, se retiró de sus reuniones con líderes mundiales en la Conferencia sobre Cambio Climático 26 pesos colombianos, otra cumbre clave que comienza mañana. Su Majestad canceló sus reuniones cara a cara con políticos a principios de esta semana después de que los médicos le recomendaran que descargue la monarca británica con más años de servicio fue ingresada en el hospital la semana pasada para someterse a controles médicos. Ella canceló su visita a Irlanda del Norte el mismo día y desde entonces regresó al castillo de Windsor. El hechizo de la reina en el hospital privado King Edward VII en Londres no estaba relacionado con COVID-19. Aunque no puede asistir a la 26 pesos colombianos en persona, la reina realizó videollamadas con los delegados de las conversaciones sobre la crisis ambiental a través de un enlace de vídeo a principios de esta semana. El palacio de Buckingham dijo en un comunicado, siguiendo el consejo de descansar, la reina ha estado realizando tareas ligeras en el castillo de Windsor. Su majestad ha decidido con pesar que ya no viajará a Glasgow para asistir a la recepción nocturna de la 26 pesos colombianos el lunes 1 de noviembre. Su majestad está decepcionada de no asistir a la recepción, pero entregará un discurso a los delegados reunidos a través de un mensaje de vídeo grabado. La reina no tiene previsto asistir a la cumbre del G-20 organizada por Italia hoy y mañana. Sin embargo, la monarca se ha reunido con los líderes del grupo de los 20 antes, incluso en Londres en 2009. Esa edición de la cumbre anual vio a la reina regañar al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Mientras el monarca posaba para una foto de grupo con los líderes mundiales, Berlusconi pareció gritar Obama mientras trataba de llamar la atención del expresidente de Estados Unidos. Mientras el monarca se ha reunido con los líderes del grupo de los líderes mundiales, Berlusconi pareció gritar Obama mientras trataba de llamar la atención del expresidente de Estados Unidos.